Es un círculo extruido Lo que os he dicho Cilindro, primero cilindro El cilindro tiene dos parámetros, el radio y la altura, y no hay más ¿Vale? El volumen de una figura extruida, os he dicho que es el área de la base por la altura Como aquí la base es un círculo pi r cuadrado por la altura El área de la base El área es pi r cuadrado Dos pi r es la longitud de la circunferencia ¿Vale? Y ahora, el área es mucho más chula Pues tú coges un círculo Y ahora, si tú extiendes el área lateral del cilindro te sale un rectángulo Ajá Y aquí otro círculo El área de este es pi r cuadrado Y el área de este es pi r cuadrado Y esto mide la altura Pero a ver, ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿Cómo? No, un número no Es una fórmula Para que esto cierre Lo que mide El rectángulo que es este lado Tiene que medir lo mismo que el círculo este Porque si no, o te queda corto Tiene que quedar la lata abierta O te pasa Entonces esto tiene que medir Lo mismo que la longitud de la circunferencia Dos pi r Con numeritos Vamos a poner Como medir El radio de la lata Que es más o menos Si el diámetro es 6,5 El radio tiene que ser 3,25 Y la altura La medimos Y es 11,5 Entonces El volumen sería Pi por 3,25 al cuadrado Por 11,5 381,6 Centímetros cúbicos ¿Cómo habéis quedado? Esto tiene realmente 330 mililitros ¿Qué son? No Son 330 centímetros cúbicos ¿Qué pasa? Que por aquí te comes un caso Y por aquí te comes otro caso Claro esto Es que yo me dio todo esto Y aquí hay una parte Que no está Y aquí tampoco De ahí la diferencia Y ahora ¿Cuánto latón Hay que comprar Para hacer una lata de esto? Eso es calcular el área El área El área total sería Dos veces Por la base y la tapa Más El área de este rectángulo Que sería Base 2 pi r Por la altura Que es h Hay gente que le gusta sacar factor común Y lo pone así Saca 2 pi r Factor común Y aquí sobra un r Y ahí un h Entonces me quedaría Que el área total es 2 pi r 3,25 Por r que es 3,25 Más h que es 11,5 ¿Oju qué? ¿Qué quiere decir Oju? ¿Cuál es el problema De memorizar? Ninguno Ninguno No Yo es que no No entiendo Vamos Os memorizáis letras De canciones Alineaciones De equipos De fútbol No entiendo Porque no podía Memorizar esto Que es mucho más corto La memoria la tenéis Pero es más fácil decir Oju Que memorizar Se tarda más En decir Oju Que memorizar No, no depende Depende de las ganas Que tú tengas Nada más Yo es que no necesito Memorizarla Porque yo sé De dónde sale Pero ya me la sé La he usado Y por eso me la sé Venga El cono Gracias Gracias